Te presentamos el nuevo Samsung Galaxy Aze. Samsung Galaxy Aze es conectarse. Samsung Galaxy Aze es diversión. Samsung Galaxy Aze es hacerlo todo. Samsung Galaxy Aze es tenerlo todo. Bienvenido al mundo Samsung Galaxy Aze. Diseñado para ti. Es smart. Es Samsung. Tanto Partido Socialista como Izquierda Unida llevaron a pleno diversas propuestas que no salieron adelante. Además de la referente al pago de las asignaciones a Asprona, el Partido Socialista pidió el restablecimiento de horas de prestación del servicio de ayuda a domicilio, ya que se han visto reducidas en un 40%, 3.338 horas menos, según la edil Marta Martínez. Una medida explicaba que afecta a la autonomía de los usuarios y que para muchas familias es imprescindible. Quisiéramos preguntar a la señora concejala un par de cuestiones. Y es en este momento la situación actual del servicio de ayuda a domicilio. Y por supuesto otra y no menos interesante, si tienen intención de proponer alguna mesa de diálogo, negociación con los grupos políticos, agentes sociales, para el restablecimiento de tal servicio. La concejala responsable del área, Delfina Molina, mostró su disconformidad con la oposición, argumentando que el Partido Socialista ha tergiversado la realidad y que ha facilitado unos datos que no son reales, ya que el servicio no se ha reducido a la mitad. El consistorio rodense aporta 52.000 euros de las arcas municipales a servicio de ayuda a domicilio, mientras la Junta y el Gobierno Central destinan 108.000. La propuesta recibió el apoyo de Izquierda Unida, pero no se aprobó por parte del Partido Popular. Existen dos modalidades en la prestación de este servicio. Una de ellas es a través de la ley de dependencia, donde se encuentran la mayoría de los usuarios que perciben este servicio, exactamente el 60% de los usuarios. Es decir, al 60% de estos usuarios no se les ha modificado ni se les ha reducido el número de horas. Pero claro, toda esta información el Grupo Socialista la ha omitido hasta ahora. La otra modalidad de este servicio es el servicio ordinario, que tiene un menor número de usuarios, un 40% aproximadamente, y por tanto necesitan un menor número de horas. El concejal de Izquierda Unida, Ricardo Belmonte, elevó al Pleno la propuesta de su coalición, instando a la Junta de Comunidades a continuar con los planes de empleo. Aunque sabemos que son planes de empleo y un empleo bastante precario, vemos que la situación, en las circunstancias en las que estamos, son bastante buenos. Y aunque esta gente trabaje 3, 6, 9 o 12 meses, puede aliviar bastante la situación económica, familiar de todas estas familias. El Partido Socialista respaldó la iniciativa, que no contó con el beneplácito del equipo de gobierno. Aurelio Larcón, viceportavoz del Partido Popular, acusó a la oposición de falta de fundamento económico, recordando que el Ayuntamiento de La Roda ha sido uno de los pocos municipios que ha puesto en marcha la escuela-taller y que están estudiando la posibilidad de acometer los planes de empleo. Este gobierno, en constante colaboración con las distintas administraciones públicas, desde aquí anunció que estamos realizando una serie de estudios previos para llevar a cabo planes de empleo. Ya le digo, en constante colaboración con otras administraciones públicas las cuales tienen la competencia de empleo. Y para llevar a cabo planes de empleo, que vamos a intentar poner en marcha, incluso con recursos propios, si fuese necesario, en las medidas de nuestras posibilidades. Con los votos a favor del Partido Popular y en contra del resto de partidos, se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios de la Escuela Infantil Silvia Martínez Santiago. Eliminación y unificación de tramos, más subida de las matrículas, unas decisiones necesarias para seguir manteniendo este servicio público. Tanto Partido Socialista como Izquierda Unida se opusieron a este aumento de los precios que en algunos casos supondrá triplicar lo que actualmente pagan las familias, según la edil socialista María José Alarcón, pasando de 34,5 euros en uno de los tramos a 108,5. Subir desproporcionadamente los tramos más altos de las cuotas supone incluso poner en riesgo el servicio de esta guardería porque sería inviable, porque estas familias de rentas más altas entonces sí que dejarían de asistir a la guardería y se perjudicarían ellos mismos y además perjudicarían a otros usuarios del servicio. La concejala de Servicios Sociales exponía que los tramos que se han fusionado corresponden a familias en las que no trabajan los dos miembros y que se les ha facilitado otro horario de tarde a precio más económico ya que no necesitan conciliar su vida familiar y laborar.